¿Por qué ese amigo mío que vieron tan duro? Y no quiere mi yo cante esta noche en la salsa. Se lo vamos a hacer a él, en el seco de Maraela. Un aplauso a las mujeres para mi amigo. ¿Lo fuimos ahí? Y que viva la chapeadora. ¿Cómo la cosa? Y que viva la chapeadora. ¿Cómo? Yo no sé dónde, yo no sé. Yo no quiero perder a nadie. Pon acá. Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes y crustacos De puse mecho, de puse la rica Y la cintura donde tú tenías llanta Te compré más zapatos que para un cintién Y pensaba que encerca este gran cintián La paying suena. De puse con brillantes en la salsa. Y nickle con marina. ¿Por qué? La texta, la cintita de universal Y las milpanes de artes que abrigaron con charanaya Y te ofré. El amor arrastre el viento Ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices que soy otro y está tan pequeñada Ahora resulta, bolletita, ahora resulta Que no te sientes de a mí, tú no eres nada Quiero bajar esa trampa ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Dese a mi amiguito! Dejé, hombre, un perro que ni sabes manejar Y a parados de esos con una manzana ¡Tanque es mi soya, tanquete mi soya! ¡Tanque es mi soya, tanquete mi soya! ¡Tanque es el perro del tamaño de una rata! Y ahora resulta Que no estoy siente el más bello monumento Ahora resulta muy bien que ahora resulta y antes de mí tú no eras nada. Me encontré la ropa bochó del Peranamo, un chiquito y un botón. Me encontré la ropa bochó del Peranamo, un chiquito y un botón. Me encontré la ropa bochó del Peranamo, un chiquito y un botón. Después que te puse bonita, te crezco el Señor. ¡Que no te empiece un tren! ¡Que no te llegue ya! ¡Que no te empiece un tren! 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 ¡Gracias! Oye, canta ese niño, tú no eres nada. ¡Ay, maestra, enséñenme usted! ¡Ey! Bueno, el público ahora dice el maestro, que me digan cuál es la que viene ahora. ¿Verdad? ¿Ustedes reciben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes repiten? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¡Dos amantes! ¿No puede? ¿Ustedes tienen una? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Jajajaja! ¡Ey! 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 Ok, dice así. ¡Ey! 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 ¡Fuigs, ven!